Cachorro, finalmente ATE va a tomar una determinación con la situación de San Martín de los Andes y de Pedro Jofré. ¿Van a llamar a un congreso? Eso es lo que explicaste en la conferencia de prensa. Sí, así es. El Consejo Directivo Nacional ha resuelto expulsar a este criminal de las filas de ATE y no permitir jamás su reingreso. Y para ello, y para que estas prácticas sean erradicadas, convocaremos a un congreso para que debata el porqué de esta expulsión y por qué no vamos a permitir que estas prácticas se instalen y se consoliden dentro de nuestro gremio. Las vamos a erradicar. Y eso ha contado con el acompañamiento mayoritario de los miembros del Consejo Directivo Nacional, de los secretarios generales de la mayoría de las provincias. Se intentó instalar desde un principio de que esto era una interna, de los sindicatos y demás. ¿Por qué sintieron la necesidad férrea de salir a desmentir y aclarar esta situación? Quintriqueo, José Jofré, Gallardo, los dirigentes que han parado en la legitimidad que en algún momento le otorgaron los afiliados para ser dirigentes, tratan de imponer su posición a través del terror y de la impunidad que le otorga el gobierno de la provincia de Neuquén. La complicidad y la impunidad. Por eso es que actuaron casi en zona librada el 29 de julio. Por eso es que destruyeron sin intervención policial que lo impidiera las instalaciones de la municipalidad. Por eso es que Jofré disparó sin ningún tipo de impedimento por parte de la policía y se fugó en un auto, en una camioneta de propiedad de Ateneuquén y transitó 400 kilómetros hasta Neuquén y no fue interferido por la policía. Tuvo tiempo de esconderse, teñirse el pelo y recién se entregó a las 9 de la noche cuando la situación ya era insostenible. Por eso es que nosotros queremos terminar con la impunidad que le otorga el gobierno de Neuquén a este tipo de prácticas y erradicar de AT a quienes tienen este tipo de prácticas y conductas. Lo primero es echar a Jofré, que es lo más claro y evidente. Lo segundo es presentar ante la justicia, como lo hemos hecho en el día de ayer, las pruebas que acreditan que hubo responsables políticos e ideológicos, principalmente Carlos Quintriqueo, que queremos que se investigue a fondo esta actitud criminal que se sucedió en la ciudad de San Martín de los Andes el 29 de julio pasado. Vos decís vamos a presentar todo esto en la justicia, pero la justicia en este momento, ¿en qué estado está en relación a este tema? La causa la ha tomado el fiscal oficial de la ciudad de Neuquén. No ha quedado en el fiscal penal de San Martín, que es donde debería haber quedado. La causa se subdividió en dos. Por un lado, las rupturas y daños producidos en el municipio, y por otro lado, la acción en tentativa de crimen de Jofré al disparar a matar a un periodista y dio a la compañera Elena Cabezas. Nosotros decimos que es parte de una misma situación. No corresponde dividir las causas, sino que hay que unificarlas. Creemos que en esta intención de dividir las causas, lo que se intenta es eludir la responsabilidad de quienes planificaron esa acción desde el primer momento con los daños, con la ruptura, con los ataques a la municipalidad, que continuaron con la agresión, con disparos de arma de fuego, porque esa misma persona y otras, que se puede deducir que también estaban armadas, eran parte del mismo grupo que condujo Quintriqueo, y fue también esta banda la que posibilitó la fuga y la complicidad con ella de Jofré. Y esto, creemos, estamos convencidos de que es una sola causa.